Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba tan cargoso el mingo que un vecino lo tumbó. Se paró y gritó, se paró y gritó, pero nunca más volvió. Es tan brava las rosetas, el cachango se dolía y llevaba en el talón, y llevaba en el talón una cruzera prendida. Eche pa' acá, guarda la toca, la vida puede resumirse en una copla. Si va a cantar, eche de todo, en la guitarra y en el truco ese es el mod. Eche pa' acá, guarda la toca, la vida puede resumirse en una copla. Si va a cantar, eche de todo, en la guitarra y en el truco ese es el mod. ¡Gracias!